en Twitter e Instagram, arroba Feliguerra33. Vamos a tener, como siempre, muchas informaciones interesantes para compartirla con ustedes. Estamos listos, señor director, aquí con el amigo Quique, Quique Sosa, con quien vamos a conversar por algunos minutos con relación al rol que viene desempeñando el equipo nuestro, Los Mineros de Bonao. Y ahora presentamos en la mañana latina nuestro entrevistado del día. Bien, Quique Sosa. Quique, cuádrate, cuádrate, Quique. ¿Cómo te sientes, Quique? Buen día. Sí, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan en esta hora. Estamos aquí para hacer la invitación para mañana viernes a lo que será. Mañana es viernes, pues si tú no lo sabes. Mañana es viernes. Ah, pues tú lo pusiste como lejos. Tú dijiste mañana y como que echaste para atrás. Mañana es viernes. No, no. Será viernes. Ustedes los que beben siempre están presentes al viernes. Oíste, Brady, un saludo para ti que está ahí en la transmisión. Pues sí, el partido que entendemos que será el más importante de la temporada regular para nuestro equipo Mineros de Bonao. Bueno, vamos a jugar contra los Bravos de la Vega. La Vega que ha sido la sorpresa esta temporada, ya que se daba como el equipo a quedar en los últimos lugares. Pero desde que inició la temporada, la Vega se ha mantenido en primero y segundo lugar. En estos momentos estamos empatados, la Vega y Bonao. Bonao con siete victorias, siete derrotas. La Vega con seis victorias, seis derrotas. Y es crucial el partido de mañana viernes. ¿Por qué están empatados? Con siete y siete y seis. Y seis y seis. Estamos jugando para 500 cada uno. A la Vega le faltan un total de cuatro partidos por jugar. Dos con Puerto Plata. Uno con Bonao. Y el otro que les resta es contra San Francisco de Macorís. Pues sí, el equipo de Bonao, que venimos de un gran sacrificio. Que hay gente que habla mucho sin conocer la intríngula de lo que es la Liga de Verano. La Liga de Verano son cinco franquicias que accionan en ella. Está Puerto Plata con los atléticos, arroceros con San Francisco de Macorís, granjeros con Moca, los bravos con la Vega y mineros con Bonao. Muchas provincias desean tener una franquicia de béisbol de verano. Perdón, qué raro, porque en torneos pasados participaba Santiago, creo que los andulleros. Sí, ha llegado a participar Santiago. Santiago siendo la segunda provincia más importante. Y también la capital. No, no, ellos tienen su franquicia. Ellos tienen su franquicia. ¿Y qué pasó? Lo que sucede es que al morir Héctor Pereira, Tito, que era el dueño de esa franquicia, quedó en mano de algunos de los ejecutivos de las Ailas Ibaeñas. Las Ailas se descuidaron y cayó en mano de un ex pelotero de Grandes Ligas. Entonces, al hacer la reingeniería de la Liga, se le dio un espacio para que ellos se puedan reunificar. Allá hay problemas en Santiago con la asociación de béisbol. Y hay problemas con el equipo de la Liga de Verano. Pero ya eso se ha ido susanando, la diferencia. Y para el año que viene ya se espera que Vitico Suet, que es la cabeza principal del equipo, esté participando. Vitico que pertenece a las Ailas Ibaeñas. O sea que Santiago tiene su franquicia ahí. ¿Y tiene el mismo nombre? ¿El mismo nombre? Los andulleros. No, no, los caballeros. Los caballeros. Pero antes tenían los andulleros, ¿no? Sí, sí. Llegaron a tener los andulleros cuando los tenía el equipo, los de Cannes, que también estuvieron aquí en Bonao. Quisieron comprar la franquicia de Bonao y también la de Santiago. Hubo un momento que ellos lo tenían los dos, pero eso no era posible y por eso quedaron solo con Santiago. Pero debido a irresponsabilidades, el equipo, precisamente por lo que sale. Quique, en una ocasión, discúlpame, en una ocasión escuché a Viterio Mejía que estaba hablando de que la Lidón se iba a involucrar también en lo que era la Liga de Verano y que eso iba también a agregar otros equipos y que la franquicia de los equipos de la Lidón también se iban a involucrar en esta Liga de Verano porque de ahí ellos sacan también buenos, pueden seleccionar buenos jugadores para complementar sus equipos. ¿Qué pasó con esa parte? Lo de involucrarse fue un intento que hicimos especialmente en Licei con mineros, águilas con granjeros, gigantes con arroceros y el escogido llegaron a hablar con la Vega, pero eso se cayó debido a que la Lidón está compuesta por unos, le llamamos jureles, o sea, personas adineradas que son los dueños del béisbol invernal y ya ellos tienen su béisbol establecido. Hablar de la Liga Invernal es hablar de una institución que maneja millones y millones y millones de pesos en el año. Hablar de una de esas franquicias no es fácil. Entonces, ellos, al ser República Dominicana un país beisbolero, el deporte nacional es el béisbol, y viendo de que México, sin ser el deporte nacional, el béisbol, Venezuela, Colombia y otro, Puerto Rico y otros países más, juegan el año entero, ¿por qué República Dominicana no jugar entonces también el año entero? Y es ahí donde está la fortaleza de la Liga de Verano, que al tener nosotros tantos peloteros que le dan rilí, tantos peloteros que después que termina el invierno, tienen que irse a jugar muchas veces a esos países suramericanos, fuera del país, a Porchele, a pasar trabajo. ¿Por qué no quedarse aquí jugando béisbol el año entero y disfrutar el fanático de esas grandes estrellas? Entonces, ellos intentaron, los dueños de los equipos invernales, intentaron hacer la Liga, adueñarse de la Liga. Cuando hicimos el intento de Crisei, esté junto con Minero, que Águila esté junto con Granjero, pero eso se cayó. Y ellos anunciaron que iban a hacer su Liga de Verano, para que hayan dos ligas, la Liga como de la Nacional y la Americana en los Estados Unidos, y que luego los dos campeones se iban a enfrentar al final para definir el campeón nacional. Pero eso es como que es innecesario, yo no le veo como sentido a eso. No, pero podría ser. No, porque si tenemos, ese es el problema de nosotros, los dominicanos, que nos dividimos en todo. Sí. Pero si tenemos una Liga de Verano, lo que tiene que hacer el Alidón es un marcha ético. Sí, fortalecerlo. Perfecto. Porque es un disparate. Pero, yo quiero que, está bien, termina la idea. Pero es lo que pasa con el Mundial de Béisbol. El Mundial del Béisbol no va a Águila, no va a Licei, no, no. Va a una selección del país. Al ser una selección del país, el organismo a quien llaman para formar el equipo es a la Federación Dominicana de Béisbol, que está afiliada al Comité Olímpico Nacional. O sea, son los responsables institucionalmente, hablando, de sacar ese equipo que va a representar a la República Dominicana a nivel mundial. Pero ellos, los dirigentes del béisbol invernal, entienden que por ellos ser los que manejan el béisbol de invierno, tienen que ser ellos los que saquen el equipo y lleven el equipo allá. Eso está pasando con la Liga de Verano. La Liga de Verano se ha fortalecido mucho. Mucha gente decía, no, pero que no se conoce. Ahora mismo ya se habla de que un 70% de la población dominicana conoce ya lo que es la Liga de Verano que se está jugando en estos momentos en el Cibao y que esperamos que se extienda en los próximos años al sur, a la capital y otras regiones. Claro, y muchos muchachos ahí que pueden conseguir contratos. Sí, sí, claro. Quique, tres preguntas te quiero realizar. La primera es que nos hable sobre el rol de los mineros para el fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Qué pasaría para que tú analices los posibles escenarios que se puedan dar? ¿Qué le pagan a un refuerzo de eso? Yo sé que eso depende mucho de la calidad del jugador y depende mucho de la provincia. Yo creo que los granjeros pagan mejor que los mineros, creo yo, ¿verdad? Entonces tú me respondes esa pregunta. Y la otra parte es, la gente habla mucho, se critica la entrada, el costo que más o menos representa a un partido cuando se juega en Bonao, el costo nominal que eso puede tener. En relación a la pregunta de si los granjeros pagan más o menos que Bonao, si Bonao paga más o menos que granjeros. Pues eso es lo que ganan siempre. Sí, ganan siempre porque ellos hacen mejor inversión, una inversión mayor a la que nosotros hacemos. Y tienen más apoyo, me imagino. ¿Por qué? Porque ellos, el dueño del equipo, es un millonario de Moca, un dealer de Moca. Aquí los dueños del equipo, imagínate Quique Sosa, Domingo Reyes, Nolasco, Ibelice, Evangelina, que somos los que manejamos la franquicia de Monseñor Noel en términos de dueño. Pero sucede, muchas veces dicen, pero que ese equipito, el aguilucho, compite hoy fuertemente con el I6. No se sabe cuál de los dos está mejor posicionado en términos de competencia y gallardía. Porque el aguilucho juega para las águilas y para sus fanáticos. Bonao tiene unos peloteros que juegan con el corazón por Bonao. Y por eso, tú ves que de las seis franquicias, en este caso cinco, Bonao ha llegado a la final en los últimos tres años a competir con Moca. ¿Por qué? Porque el pelotero de Bonao se entrega a su equipo. Y eso tiene un valor muy grande. Ahora mismo, nosotros estamos empatados con Moca. Jugamos cuatro juegos en la serie regular. Ellos no ganaron dos. Nosotros le ganamos dos. Los dos que se jugaron en Bonao, nosotros ya los ganamos. Los dos que jugamos allá, ellos no los ganaron. O sea... ¿Pedieron como visitante cada equipo? Perfecto, como visitante cada equipo. Pero de los cuatro juegos, tres de ellos se definió por una carrera y en la última entrada. Los tres por una carrera y en la última entrada. Incluyendo el viernes. Incluyendo el viernes que estábamos ganando 12 carreras por cuatro. Sí, claro. Y un descuido del dirigente, de nosotros, siendo el equipo de Moca, el equipo a vencer, el equipo que nos ha dado demasiada carpeta. Entonces, él retira los jugadores regulares y entra el banco. No debió hacerlo. Pero ya lo pasó. Y estamos ya metidos a un juego, como el de mañana, que de ganar, pasamos a la serie semifinal, que está pactada a un 5-3. ¿Mañana vamos con la...? Con los bravos de la Vega, aquí en Bonao, a las seis de la tarde. Tenemos que ganarle a la Vega mañana. Correcto, sí. Entonces, el sábado y el domingo. El sábado no tenemos juego. El sábado estamos libres, porque al tener Puerto Plata cuatro partidos pendientes todavía, la Vega cuatro partidos pendientes todavía, y Moca y San Francisco faltarles juego con esos equipos, tienen que jugar ellos el sábado. Pero nosotros vamos a jugar, si es necesario, cuando digo si es necesario, es que va a depender de los resultados de viernes y sábado, el domingo. Tenemos que ir a Puerto Plata, el último partido, para terminar con Puerto Plata, que le estamos ganando la serie, 2-1 a favor de Bonao. Le ganamos allá en Puerto Plata y le ganamos aquí en Bonao. Ellos no ganaron un juego, el primero que jugamos, por una carrera en la última entrada también. Bueno, nosotros estamos confiados de que mañana el picheo hará su trabajo. Tenemos a Disla, que se integró al equipo la semana pasada, que es el cuarto bate del equipo, ready para jugar mañana en Minero. Disla, que fue recién firmado por las Águilas Ibaeñas en el DRAD, fue el segundo pin de las Águilas. Tenemos a David Grullón, que viene de participar en una liga independiente en Estados Unidos, que estuvo en Grandes Ligas recientemente con Boston, con Filadelfia, que es el receptor con que cuenta el equipo. Tenemos a Willing Rosario, que pertenece a las Estrellas Orientales, todo el mundo lo conoce, es Grandes Ligas. Tenemos a Maiko de León, el señor Estor del Licei, que están ready todos para jugar mañana. Entonces, si ganamos mañana, estamos en la semi. Y la flecha, ¿no? Está disponible. Está disponible. Estará mañana aquí y estará también el cerrador de las Estrellas Orientales. O sea, hay jugadores de Grandes Ligas. Entonces, Quirio, las otras dos preguntas, para terminar aquí, por razones ya de otros compromisos del programa. Un juego X, nominado. Bueno, correcto, mira. ¿En cuánto saldría, más o menos? La gente critica lo de la entrada y eso. De la Liga de Verano dependen cerca de 100 personas, en este caso de 100 familias, desde el recogebate, que hay que pagarle, la seguridad que hay que pagarle, porque hay que tener una seguridad para que no vaya a pasar algo, es un espectáculo donde van cientos de personas. Desde los que reparan el play, marcan el play, preparan el terreno, las que venden las boletas, las que venden la chuchería, los doy y esas cosas. Todas esas son personas que dependen del juego. más una nómina de jugadores, de 40 jugadores, que ninguno juegan gratis. A todo hay que pagarle. Entonces, el salario de esos 40 jugadores va a depender de su categoría. No es lo mismo tú pagarle a La Flecha y a Maico de León, que pagarle a uno que apenas firmó, le dieron gilí, y está jugando. Ya esos son jugadores que han estado en grandes ligas, que están en el invierno activo, y hay que hacer un sacrificio económico mayor que el que se haría o se hace con un novato. Ok, ¿y cómo va la escala entonces? Vamos a poner a La Flecha, ¿cuánto hay que darle? La Liga tiene un salario máximo. Ok, un tope. Un tope. Pero ese tope es de palabras. El tope es 3 mil pesos por juego. Y se juegan tres juegos en el fin de semana. O sea, echándonos de la 3 mil. Espérate. Estamos hablando de 9 mil pesos. Voy a llegar. 9 mil pesos. Cada fin de semana. Es el salario máximo. 3 mil pesos para La Flecha. Para los lanzadores, los abridores ganan de 5 a 10 mil, los abridores. Y los relevistas, de 5 a 7 mil. La Flecha, para nosotros poder traerlos abonados, tenemos que pagar, no solamente a La Flecha, sino a todos los jugadores de fuera, de la capital, tenemos del país entero. Tenemos que pagar el hotel, que encarece el precio del pelotero. Tenemos que darle las tres comidas, que encarece el precio del pelotero. A los que tienen su vehículo, porque la mayoría tienen su vehículo, tenemos que darle el combustible. El combustible también. Echarle el combustible. Y a los que no, pagarle su pasaje a los que vienen en vehículos públicos. O sea, que esos cuatro renglones, más lo que hay que darle en efectivo por jugar, cuando tú lo sumas, la nómina del equipo está, por un solo juego, por un solo juego, oscila entre 150 mil a 200 mil pesos. ¿Por juego? Por juego. Eso quiere decir que cuando jugamos los tres juegos en el fin de semana, hay que hablar de medio millón de pesos para uno poder tener un equipo de verano. Los peloteros son como los músicos. Que hay que canteársele ahí mismo. Que están sacando los últimos años. Canteársele ahí mismo. Ahí mismo. Bien o ganen. Entonces, se llegó a hablar, por Héctor Acosta, nuestro senador, de que el espectáculo tenía que ser gratis para el fanático. Yo estoy de acuerdo con que sea gratis para el fanático. Pero alguien tiene que buscar el dinero. Exacto. Alguien tiene que ser responsable a contratar al pelotero y pagarle al pelotero. Y es ahí donde está el kit del asunto. Entonces, ¿cuál es aquí en este sentido? Por ejemplo, ¿quién patrocina a la liga? ¿La federación de béisbol? ¿Sería la federación? No, no. La liga la patrocinan los comerciantes. Sí, pero entonces hay una federación de béisbol. Pertenece a la federación de béisbol. Sí, pero ¿cuál es el aporte como federación? Simplemente la franquicia. El nombre. Oye, ellos no aportan nada. No. No aportan nada más que el respaldo a sustentar. Y se va al mercado con eso. Bueno, no se va al mercado, pero tiene que tener un organismo que sea quien las represente jurídicamente. Ah, sí, está bien, Kike. Y ahí está la federación. Pero la federación recibe recursos. Sí, pero recibe recursos para las asociaciones. No para la liga de verano, porque la liga de verano es una institución que cada equipo es independiente. Y cada equipo tiene que gestionarse sus recursos. Hay recursos que son generalizados de las cinco franquicias que lo busca el comercializador de la liga. Entonces, por eso, se le vende al comercio lo que es el patrocinio. Por ejemplo, la Presidencia de la República da un patrocinio. Banco de Reserva da un patrocinio. Aquí en Bonao, el Ayuntamiento Municipal, que fue el primero, y le agradecemos mucho a Eberto, nos dio su patrocinio. Está, bueno, no sé si voy a mencionar, Cerámica, una empresa que vende cerámica, que dio su patrocinio. Está Coramón, que también dio su patrocinio. Pero cuando tú sumas esos patrocinios, está Héctor Acosta, que dio también un patrocinio. Cuando tú lo sumas, no da para tú mantener el equipo. Por lo que tenemos que completar, usted dice, bueno, pero 150 pesos. Pero muchos 150 pesos nosotros, con esos 40, 50, 60 mil pesos que se hacen en la puerta, cubrimos muchas cosas. No, hay que cobrar, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con cobrar. Entonces, el Ministerio de Deportes aporta. Bueno, el Ministerio de Deportes duró cuatro años, que aquí no trajo una pelota de béisbol. Una pelota de béisbol, no trajo el Ministerio de Deportes. La Liga Campesina, que es el torneo que sigue después de la Liga de Verano. Cuando el Jay Payano, nosotros recibíamos 400 mil pesos cada año para el torneo Liga Campesina. Con los demás ministros, nosotros siempre recibíamos un aporte sustancial para que se montara la Liga Campesina, que es el torneo de masificación, donde participan 16 equipos y a veces han participado hasta más. Lamentablemente, ese ministro de Deportes que estaba nos abandonó. Pero nosotros esperamos que con Kelvin Cruz, que es el nuevo incumbente de Deportes, ya la cosa, si somos muy amigos, ya la cosa cambie. Y esperamos también que hayan cambios en cuanto a la dirección oficial aquí en la provincia, porque tenemos una gente... ¿Tú crees que el director provincial hay que cambiar? No, no, no. Vamos con la llamadita. No, no, yo... ¿Cómo dijiste de Bonado? Vamos con la llamadita. Bueno, pero está Nelson. ¿Tú conoces a Nelson? Nelson. El director regional de Deportes. ¿Quién es una llamada, por favor? Vamos al aire. Que Kike... Que hable por encima de Kike. Que hable, habla. Buenas, buen día. ¿Cómo están? Bien. Dime, Guillermo, queja. Pero ¿por qué esto ahorita no dispone de los de barrilitos, 100 mil pesos? Para eso estoy neo. Porque es muy fácil hablar y bla, 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 bla. Pero que disponga de los de barrilitos, 100 mil pesos. Para eso estoy neo. Y así el público puede traer gratis. No, pero ya Kike Sosa dijo que el Torito hizo su aporte. Yo no estoy de acuerdo. Hizo su patrocina. El Torito puede... Pero hay que cobrar. El Senado puede dar un millón. Hay que cobrar. Hay que cobrar. El balonceto se cobra. Mira, déjame decirte. El balonceto se cobra. La Vega tiene a Kelvin Cruz. que lleva sobre sus hombros el equipo de la Vega. San Francisco de Macorís tiene a la Orisette, que llevan sobre sus hombros el equipo de San Francisco. San Francisco. Moca tiene a Robin la Antigua, de quien yo hablaba al principio. Sí, sí. Que lleva sobre sus hombros el equipo de ellos. Puerto Plata. Puerto Plata tiene al obispo. Y a Paliza. Y a Paliza. Y a Paliza. Que lo llevan sobre sus hombros. Bonéo no tiene a nadie. No tiene doliente. Creíamos, debió ser el que llevara sobre sus hombros el equipo de Bonéo. Debió ser Héctor Acosta o Orlando Martínez. Ah, sí, Orlando. Uno de ellos dos. Y Orlando no está patrocinando. No, no. Orlando, cuando nos acercamos a él, él justificó que había gastado más de 100 mil pesos en campaña. ¿100 mil pesos? Más de 100 millones, perdón. Más de 100 millones en campaña. Y que debido a esa situación tenía que recuperarse y no podía entrar este año. Esa fue la respuesta que nos dio y nosotros la entendimos porque el año pasado él fue la persona que nos abrió la puerta y gracias a él quedamos bien. Bien. Finalmente tú quieres que un cambio o qué en Bonéo. Te hablaba así. ¿Quién en eso? En lo que yo te pregunto que si tú lo conoces. ¿No es el pequeño? Sí. ¿El de la reguera? No, 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 no. No, no, no. Nelson Castillo. No, tampoco. No, Nelson, no sé. Nelson el pequeño. No, no. No, es el pequeño de ese Nelson. No, no, no. Tiburcio. Nelson Tiburcio. Sí. No lo conoce nadie. Nelson Tiburcio. Ni en el partido nunca ha ido a una reunión. Yo digo Nelson, ¿tú sabes cuál es el pequeño? Entonces, sí, sí, de San Isidro es el que tú dices. Exactamente. Entonces, son cargos políticos que deben de dárselo a gente que se sacrifiquen políticamente. ¿Pero quién es Nelson? Ese lo están proponiendo, Nelson. No, no, ese es el que tenemos cuatro años ahí. ¿Pero ese Nelson Tiburcio? Ese mismo. Ah, pero ese es regional. Tiene que ver. Que era amigo de Camacho. Es karate. Perfecto. Ese mismo. Entonces, yo entiendo que ahí tiene que haber una persona que le duele el partido, que le duela lo que está pasando en Monao. Tú estás jocando. Tiene que ser una persona que le duele el deporte. No, no el partido, el deporte. Y que sepa ir al Ministerio de Deporte a buscar cosas para Monao. Tú estás jocando, recalgo. Yo lo estoy buscando. A nivel de Monao, a nivel de la provincia, está acorde con Samuel Melo. Yo estoy de acuerdo con Samuel Melo. Sí, sí, yo apoyo a Samuel Melo. Porque, oye, este Samuel ha hecho lo que nadie se atrevió a hacer. Sin darle nada al nivel del deporte. Sin darle recursos. Pero tú dijiste que en cuatro años no ha llegado una pelota. No ha llegado. Pero entonces al director provincial le ha faltado gerencia. Bueno. Para gestionarla. Ya es un asunto de... Bueno, no, malo. No, 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 no. Lo que pasa es que fue abonado entero, que no le dieron nada. Samuel salía a pedir, o sale a pedir, por ahí pelotica de baloncesto, de softball, para salir, que es lo malo de Samuel que ha tenido, a decir que el Ministerio de Deporte está donando una pelota o un canasto de baloncesto. Es el que lo busca, pero no es el ministro que se da. No es el ministro que lo envía. Bien, entonces se dice que es el ministro. Perfecto. Eso ha sido un error de él. En un minuto, finalmente hay un encuentro. Este viernes, mañana. Ah, ok. Águilas y Mineros. Ya lo de mañana ya lo dijimos, que vamos a la semifinal, si le ganamos a la Vega. Mira, nosotros todos los años realizamos una serie con las Águilas. Una ocasión, cuando Ochoa estaba vivo, jugamos cuatro días consecutivos en Santiago. Mineros contra las Águilas. Porque son nuevos preparatorios para la liga. En esta ocasión, nosotros habíamos coordinado un juego en Santiago el día 3 de octubre. Cuando Héctor Acosta se entera de que nosotros vamos a ir a jugar a Santiago ese partido, Héctor Acosta dijo, y si yo logro cambiarlo, que sea en Bonao, para que el fanático de Bonao, que no va a poder ir a Santiago, disfrute de las Águilas, por lo menos aquí. Y nosotros le dijimos, sí, si usted lo consigue. Y él se reunió con los ejecutivos de las Águilas. Consiguió que en vez del día 13, haga el día 10. Y él va a cubrir los gastos que se van a incurrir ese día. Para que ese sea un espectáculo, especialmente para ustedes, los aguiluchos, que puedan ver su equipo. Completo o no completo. Pero que lo vean aquí en Bonao, jugando con los tabineros de Bonao. Espérate. El terreno de aquí está apto para el equipo. En perfecta condición. El estadio de aquí está mejor que el de San Pedro de Macorice, que lo están remodelando. Sí, sí. Yo no soy aguilucho. ¿Qué no? Yo soy escogidista. Él es escogidista. Oh, no, no, no. No queda afuera, que él le apoya a las Águilas. No, no, mentira tampoco, no me maltrate. Ah, pues tú debes de ir a ver la flecha. Tú has dicho siempre que todo lo que sea ante el ISEI. No, yo por eso lo estoy diciendo. Antil ISEI, antiyanqui. Esto es lo que se le da cuando las Águilas le ganan al ISEI. No, no, no. Cuando el ISEI pierde, yo me alegro. No importa de quién se. Tú eres el contrario a mí por todos lados. El día, claro que sí. El día 10 de octubre se va a jugar Águilas, Mineros. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Cae jueves. Gratis. Gratis. Gratis para todos. Excelente. ¿Desde qué hora? Desde las 2 de la tarde. Desde las 2. O sea, que hay que estar ahí a las 2. Se va a transmitir tanto para radio y televisión. Este señor de Moca viene a narrar. El narrador de las Águilas, Santana Martínez. Ajá. Va a narrar los primeros 5 innings. Y nada, se está montando todo un espectáculo. Hay gente que ya me han dicho, Kike. Me dijo un comerciante. Tenía que ir a Estados Unidos, pero estoy cambiando el vuelo para poder ir a ver mi equipo de ISEI. Los azules de Mineros te le van a ganar ese día. Sí, porque los Mineros son una sucursal del ISEI aquí. Eso decían. Ay, esa va. Imagínate, los dueños son todos ISEI. Por eso que están azarados. No ganan un campeonato. Oye, ahora. Fuimos los primeros campeones. Son ISEI. Los primeros campeones de la liga. Fuimos nosotros. No ganan. Fuimos los primeros campeones. No digas que no ganan. Bueno, pues gracias a Kike Sosa. No, vamos a escuchar esa última llamada. Vamos a ver. Buen día. Sí, buenos días. Kike, pero usted cobra entrada en el play y el gobernador dijo que usted no iba. El senador, el senador, perdón, dijo que usted no iba a cobrar entrada y no se iba a cobrar a entrar en el play. Que ese play era del gobierno y usted tampoco le paga a los peloteros. ¿Qué pasa con eso? De una explicación por ahí. Mira, hablaste una mentira de que nosotros no le pagamos a los peloteros. Y yo buscame un pelotero que se le deba dinero. Y es falso. Que me busque uno. Se le paga todo. Dijo una verdad. El senador dijo eso, pero lamentablemente no buscó el dinero. Entonces, yo estoy de acuerdo. No hay que cobrar. Entonces, el estadio Cibao, lo hizo el gobierno. El estadio Quisqueya, lo hizo el Estado. El estadio Tetelo Vargas, lo hizo el Estado. Y en todo cobra, mi hermano. Usted vaya, lleve 150 pesos mañana para que vea el partido. La vega abonado. Claro, 150 vale una pequeña. Y tú vas a ver un espectáculo ahí. Saludos, buen día. Sí, bueno. No se puede cambiar la gerencia del equipo de aquí. ¿A quién tú quieres que pongan? A la gerencia entera, que la cambien. Los equipos de aquí son todos al lado. Yo tuve que ir a Colombia, al Mundial de Béisbol. Y mientras yo estuve fuera, el equipo ganó los cuatro juguetes. Entonces, parece que sí. Vamos a ver y lo cambiamos. Quique, gracias. Mañana vamos a respaldar los mineros con el equipo de la vega a las 2 de la tarde en el Bebecito de Villar. Y el día 10, águilas mineros en el mismo estadio. Correcto.